Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, El Universo del Niño, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas en este espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, el podcast del Universo del Niño, programa que tiene como objetivo dialogar en familia sobre el desarrollo integral, emocional, cognitivo y físico de los niños y de las niñas. Por ello, continuamos con nuestros procesos de promoción y animación lectora. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas preventivas. Con Marilyn García, guía de servicios bibliotecarios, y quien les habla, Cris Dayan Melo, promotora cultural. Saludamos a toda nuestra comunidad que nos está escuchando y apoyando, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. En la infancia, todos soñamos mucho, nos divertimos casi que con todo, y también hablamos sobre qué queremos ser cuando seamos mayores. Los niños, en el transcurso de su cambio constante y adquisición de experiencias, anhelan ser doctores, bomberos, docentes, artistas, etc. Pero, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta que emociona a muchos niños. Ellos dejan volar su imaginación y al sentirse adultos, por lo general, responden sobre aquellas profesiones que han aprendido en el colegio, o siguiendo el ejemplo de sus padres, aunque claramente les faltan muchos años para decidir su vocación. Por eso es probable que muchos cambien de decisión con respecto a la profesión que quieren ejercer a medida que van creciendo. Pero hay algo muy importante que debes tener en cuenta, y es el apoyo tuyo como padre o madre, así que puedes brindarle toda la compañía para que ellos cumplan sus sueños. Por eso en esta tarde, los niños y las niñas serán los protagonistas. Ellos nos compartirán sus opiniones sobre su proyecto de vida y qué quieren ser cuando sean mayores. Pero antes de escucharlos, iniciaremos este bello programa con una lectura en voz alta del cuento El Punto de Peter Reynolds, en la voz del promotor cultural Steven Grahal. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! ¡Un oso polar bajo una tormenta de nieve! Dijo. ¡Muy divertido! Contestó Basti. ¡No se me ocurre qué dibujar! La profesora de Basti sonrió. ¡Haz solo una marca y mira dónde te lleva! Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. ¡Haz solo una hoja y la estudió atentamente! Devolvió la hoja a Basti y tranquilamente dijo. ¡Ahora fírmalo! Basti pensó por un momento. Bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. ¡Había enmarcado su punto! ¡Era un marco dorado! ¡Puedo hacer un punto mejor que ese! Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo y uno azul. Mezclando el azul con el rojo descubrió que podría pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Artes, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración. ¡Eres una gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú! ¡Seguro que sabes! Le contestó Basti. ¿Yo? ¡No! ¡Yo no! ¡No sé trazar una línea recta con una regla! Basti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. ¡A ver! Le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Basti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo. Y ahora, ¡fírmalo, por favor! Dedicado al señor Mattson, mi profesor de matemáticas de séptimo grado, que me animó a poner mi marca. El cuento que acabaron de escuchar deja una hermosa reflexión. El punto es una preciosa historia que nos habla sobre el espíritu creativo que tenemos todos en nuestro interior. Peter Reynolds nos da un empujoncito a todos aquellos que tecamente nos empeñamos en que no sabemos o no podemos expresarnos artísticamente. Y es por ello que él nos invita a hacer nuestra propia marca. Marilyn, ¿tú qué opinas sobre el tema que vamos a tratar hoy? Inicialmente, para identificar claramente lo que se quiere hacer, lo que se quiere ser cuando sean adultos, es aprender a reconocer las fortalezas que cada uno tiene y las debilidades con las que cuenta. Esto permitirá que reconozcan qué aspectos pueden potencializar y qué se debe mejorar. El proyecto de vida es importante porque permite tener ideas claras sobre lo que se quiere ser o hacer en la vida. En él se trazan objetivos, sueños, metas o anhelos y muchas de estas razones les permitirá a los niños y jóvenes dar un sentido a su existencia. Es necesario contar con el apoyo y orientación de los padres para que los niños exploren y descubran su identidad. Como padres no debemos elegir por ellos, sino acompañarlos en este proceso. Es muy importante explicar a nuestros niños sobre lo que quieren ser, motivarlos a usar su imaginación y que se vean ya en esa situación que desean. Por ejemplo, si quieren ser docentes, que se vean en un colegio con su grupo de estudiantes, enseñando y transmitiendo su conocimiento, compartiendo experiencias con los alumnos, calificando sus tareas, visualizarse recibiendo méritos por su excelente trabajo en el campo educativo y así con cualquier profesión u oficio. Que se vean como si ya lo fueran y hacerles entender desde pequeños que las barreras están en la mente y que todo lo que se quiere hacer o se anhele se puede lograr si se lucha por conseguirlo. Para los niños muchas veces sus padres o profesores son el mejor ejemplo a seguir. También dentro de sus sueños y aspiraciones están el de ser policías, astronautas, bomberos, doctores, veterinarios, entre otros. Por eso la tarde de hoy nos están acompañando unos invitados muy especiales quienes nos van a contar cuáles son esos sueños que tienen cuando sean adultos, cuáles son esas profesiones que quieren realizar y por qué las quieren realizar. Otros niños a diferencia de tener una profesión o un oficio al realizar cuando sean adultos, tienen intereses también como conseguir casas, tener apartamentos, comprarse carros. Algunos también piensan en construir un hogar, en tener hijos y se visualizan realizando este tipo de actividades también. Marín Lee, tú tratas un punto muy importante y es que muchas de las profesiones denotan rasgos en la personalidad de los niños y de las niñas. Por eso es importante que los padres y las madres los tengan presente para guiarlos en su elección. Por ejemplo, los niños que desean ser futbolistas o deportistas de alto rendimiento. Esta profesión comúnmente es elegida por la mayoría de los niños y algunas niñas. El anhelo por ser un deportista de alto rendimiento expresa la fuerza y la capacidad de superación personal y estos esfuerzos para lograr la fuerza física y mental. En cambio, la profesión del docente o profesor, muchos niños desean ser parte de esta linda profesión, bien sea porque sus padres lo ejercen o porque un docente marcó su vida de manera positiva. Cuando un niño o una niña sueña con ser profesor, refleja sus ganas de transmitir y compartir de la misma forma en la que les han transmitido conocimiento. Esto quiere decir que son niños que expresan autonomía y libertad. El ser veterinario, el amor por los animales es muy común en los niños y las niñas, ya que muchos viven con mascotas desde que tienen uso de razón. Y asimismo, en estas épocas, el valor hacia la vida de los animales ha aumentado. Esta profesión revela características como la empatía y el altruismo. Hay otra profesión muy elegida y es el ser artista, artista como actor, como cantante o bailarín. Muchos hemos soñado con algo así y a los niños de ahora les encanta verse bailar, cantar y explorar con su cuerpo. Así que esta profesión impulsa a la exploración y al conocimiento corporal. En cambio, la profesión de bombero o policía, estas dos profesiones se atribuyen generalmente a los niños varones, pues día a día siguen considerándose como masculinos. Los niños sueñan con ser bomberos o policías porque los ven como figuras heroicas y se imaginan salvando a la gente del peligro. En general, todos los oficios que los niños y las niñas deseen emprender son muy importantes. Por eso es vital que tú como padre o madre seas la guía y apoyes a tu hijo en este paso tan importante. Ahora vamos a escuchar la opinión de la docente Sandra González de la Institución Educativa San José, quien nos va a compartir un poco de este tema y su experiencia. Buenas tardes, les habla Sandra González, docente de la sede San José Grado 102. Gracias Cris Melo por invitarme a tu programa. Estamos precisamente hablando acá en el programa del Universo del Niño en Primera Infancia sobre las profesiones. Entonces, pues me gustaría de pronto hacer un pequeño recuento de en lo que trabajan las diferentes personas, porque las personas trabajan en las ciudades desempeñando diferentes trabajos como son la arquitectura, médico, contador, abogado, profesor, vendedor, obrero, peluquero, vigilante, conductor, entre otros. Pero también tenemos en el campo personas que también tienen sus roles de trabajo, que son los que cultivan la tierra, como los agricultores. O tenemos también los que atienden los animales en el campo, que son los veterinarios, entre otros. Muchas de las veces uno escoge una profesión porque le gusta, porque le nace, porque siente que esta profesión la lleva dentro de su corazón, que es lo que me pasa a mí. Mi rol de profesora es ser docente y yo escogí esta profesión porque precisamente me encantan los niños y me encanta enseñarles. Y esta profesión hace que yo les dé una ayuda también a ellos, donde ellos se benefician de todo lo que yo sé y todo lo que pueden aprender con mis enseñanzas. Entonces, si hoy en día los chiquitos quieren ser médicos, abogados, profesores, pues hay que seguirles cultivando esa idea. Porque de pronto yo de pequeña aún no me acuerdo qué era lo que yo quería ser, pero de pronto yo quería ser una profesora. Y eso es lo que estoy desempeñando hoy en día en mi vida, ser una docente. Entonces, gracias Cris por darme esta oportunidad de poder hablar con muchas, muchas personas y que sepan que realmente esto es una vocación. Y es una vocación que nace con uno, que nace de corazón y que uno lo demuestra en el día a día con todo lo que uno aprendió. Todo uno se lo da a sus niños y todo esto es con mucho amor para que ellos lo aprendan. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues nada, estaremos atentos a ver qué quieren mis chiquitos ser cuando grandes. Así es, profe, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu apreciación frente a este tema. Y bueno, vamos a escuchar a los niños de este curso, ya que ellos nos tienen la respuesta a la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Daremos una pequeña pausa comercial y después de la pausa escuchamos las voces de estos maravillosos estudiantes. Ya regresamos. Al aire con el Biblioparque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuastri en el Contador de Historias, los martes de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales para gustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazín literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm, en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Bueno, ahora sí vamos a escuchar a los estudiantes del grado 102 de la sede de San José, con la respuesta a la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hola, soy quien es la hermana Ángel García. Mi sueño es ser doctora para sanar el pie a mi abuela y poder que ella cola, que pueda caminar bien. También para sanar a otras personas, también para sanar a mi mami de las arañas que la picó. Gracias por escucharme. Que tengan buena tarde. Hola, mi nombre es José Pablo Santillo, te da. Yo te hiciera tonta cuando empecé a hacer, cuando yo sea grande. Te hiciera ser un tontito. Para tontuir casa, al tratamiento. Y un día le voy a tontuir la casa a mi espalda. Hola, soy Dana Sofía España Santa Cruz del grado primero y les voy a compartir qué quiero ser cuando sea grande. Mi profesión es ser veterinaria porque para mí es muy importante el cuidado y la salud de los animalitos. Hola, buenos días. Soy Dana Camila Romero Sely del grado 102 de la sede de San José. Hoy les voy a hablar qué quiero ser de grande. Quiero ser veterinaria, doctora veterinaria, porque podemos cuidar a todos los animalitos botados que están maltratados con frío y que tienen muchos yayays. Desearía tener una casa grande para tener muchos animalitos botados y adoptarlos para sus familias, porque hay muchas familias que quieren animalitos y sí los cuidan. Que tengan un feliz día. Adiós. Hola, buenas tardes. Me llamo Dana Sofía Gutiérrez Forero. Yo cuando sea grande quiero ser doctora. Quiero cuidar de los enfermos. También trae alivios a sus corazones y a sus seres amados. Chao. Que pasen buena tarde. Chao. Hola, mi nombre es Isabela Berger y hoy les voy a contar cuál carrera quisiera ser de grande o qué quisiera estudiar. Me gustaría ser una odontóloga porque podemos ayudar a las personas a sanar caries. Podemos enseñar a los niños que tengan sus dientes blancos, que se cepillen bien. Y a los niños que tienen caries, nosotros ayudamos a que se les sane rápido. También ayudamos porque los dientes son muy importantes para nuestro cuerpo humano. Y bueno, chao. Que pasen una buena mañana. Y bueno, que pasen una buena mañana. Y chao. Buenos días. Mi nombre es David Riveos. Voy a estudiar para ser policía y ayudar a la comunidad para atrapar a los malos. y respetar a los malos. Y salvar a la persona de la gente mala. Y encerrarlos en la cárcel. Y con un auto, pues, llévalo donde llama la persona por un teléfonito a decir dónde está Jiménez. Hola. Mi nombre es Junior, y lo que quiero ser, y les voy a decir lo que quiero ser tan dulcea grande. Quiero ser médico para ayudar a la gente que lo necesita, y también para curar todas las enfermedades. Así que... Esto es lo que quiero ser tan dulcea grande. Chao. Mi nombre es Dígane San Quintero. Tengo siete años. Estoy en el Colegio San José, grado 102. Me gustaría ser cuando grande cantante porque me gusta expresarme y que me entiendan lo que quiero transmitir. Que las letras de mis canciones nos dejen una reflexión y nos enseñe ser mejor cada día. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Alejandro. Tengo seis años. Me gustaría ser cuando sea grande bombero. Porque los bomberos ayudan vidas y brindan protección a la naturaleza, a los seres humanos y animales. También, su misión es compartir el fuego. Cuando esté grande, me gustaría ayudar a las personas y ser un buen bombero. Profe Sandra y estudiantes del Grado Sin Todos, muchas gracias por participar en este programa. Escuchar sus expresiones tan claras e idealizadas emociona bastante. Recordemos que es importante, queridos oyentes, que los niños y las niñas adquieran experiencias cognitivas y afectivas que involucren significativamente su desarrollo para garantizar un desarrollo adulto adecuado. Profe, quiero que nos cuentes alguna experiencia de clase donde hayas conseguido que los niños y las niñas conozcan las diferentes profesiones, su utilidad y su necesidad, así como los trabajos que realizan en su día a día las personas que desempeñan cada una de estas labores. Sí, mi Cris, no hace mucho estuvimos en una clase de sociales viendo precisamente este tema y donde les pregunté al finalizar la clase qué les gustaría hacer cuando fueran grandes. Muchos contestaron que querían ser policías, futbolistas, vendedores, enfermeras, profesoras, etc. Y a los que me contestaron que profesora, pues les pregunté que por qué profesora. Pues quería saber a ver por qué les gustaba tanto ser profesoras. Y la respuesta fue tan bonita que me llenó tanto de alegría porque me decían que querían aprender muchas cosas de las que yo les enseñaba a ellos. Como era el jugar, el ser tierna, el ser amorosa con ellos y el ser muy chistosa. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que uno es un modelo a seguir para nuestros estudiantes. Y qué mejor modelo que lo vean a uno feliz para que ellos sean felices y en un futuro esto ellos lo demuestren ante los demás y que puedan ser unas grandes personas siendo felices. Entonces esa es una experiencia significativa que voy a recordar siempre. Muchas gracias. Linda experiencia, profe. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Mari, ¿tú qué opinas sobre el factor familiar en el momento en el que el niño y la niña decide elegir una carrera o profesión? Me gustaría ser bailarina porque es una profesión muy bonita. Conocer sitios, países, uno puede mover el cuerpo sin parar. Y ellos a conocer más gente en otros países para ayudar a nuestros niños y jóvenes en esa construcción y elección que van a realizar para sus vidas. Es fundamental demostrar el amor que se sienta a ellos porque en ocasiones creemos que porque lo sentimos solo con eso basta. Es necesario transmitirles el mensaje y que ellos lo reciban. Es necesario asegurarnos de que ellos lo reciban. Uno se expresa en cualquier forma, se expresa, por ejemplo, yo me expreso bailando. Es necesario mantener siempre una actitud abierta al diálogo con nuestros hijos. Gracias. Permitirles que participen en la creación y mantenimiento de las normas y reglas familiares, de conductas familiares. Esto fomentará su implicación y la motivación de ellos para cumplirlas. Así es, Mari, los padres cumplen una labor primordial al momento de orientar y acompañar a sus hijos en el proyecto de vida. Para ellos es importante que se involucren en esta etapa de transición, ya que el acompañamiento de la familia en este momento es, como lo digo, fundamental y puede facilitar el proceso de la elección de una carrera. Así que, estimados padres, ¿cómo ayudar a elegir una carrera sin tomar la decisión por él? Vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. El primer paso es acompañar. ¿Qué significa este acompañamiento? Este implica un cambio de modo de interacción entre padres e hijos, que quiere decir que siempre se esté acompañando en la decisión que él tome, con dependencia y autonomía, dándoles el lugar que ellos merecen. Evitar los prejuicios y mandatos. Se refiere a que los padres no antepongan sus intereses o deseos, pensando que es la mejor decisión para sus hijos. Es probable que cuando esto se haga, el niño o la niña, cuando sea adulto, abandone tempranamente esta carrera. Es necesario que los padres adopten un rol secundario, es decir, que estén ahí para apoyarlos, pero no de manera directa. Siempre dándoles seguridad y apoyándolo en cada decisión que estén tomando. La confianza es fundamental que los niños y las niñas se sientan apoyados, para poder conversar libremente sobre sus inquietudes, temores, anhelos, preocupaciones, etc., al momento de elegir un proyecto de vida. Motivar a los hijos de manera constante. Esto puede definir propósitos concretos. De esta manera se estará contribuyendo a la construcción del proyecto de vida. Promover la búsqueda de información. Es importante que ustedes estén ahí apoyando las opciones educativas y laborales de sus hijos en su etapa adulta. En esta etapa es necesario que los jóvenes tengan una actitud proactiva, es decir, que se sientan en total confianza para orientar un proceso vocacional. Y la última, no presionar. Es necesario entender que cada niño y niña, cuando esté en su etapa juvenil o adulta, va a tener sus tiempos, su proceso de pausa a nivel individual y a nivel personal. Algunos los llevan más tiempos que a otros. Y esto no quiere decir que esté mal. La etapa de elección vocacional no debe tomarse a la ligera. Debe tomarse con calma para que puedan precisamente tomar una buena decisión. Y para eso están ustedes, estimados padres, para acompañar este proceso en familia. Vamos a escuchar la opinión de otros niños sobre este tema. Buenas tardes, profesora Cris. Mi nombre es Dafne Natalí Martínez Barajas. Tengo 10 años. Nací en Bogotá. En Bogotá y me criaron en el inciso Santander. Voy a estudiar astronomía para ser astronauta. Quiero ser basquetbolista profesional. También voy a ser presidente de Colombia. Buenas tardes, profesora. Hasta luego. Hola, profe Cris. Mi nombre es Ángel García. Vivo en Funza desde que nací, hace 10 años. Lo que me gustaría hacer de mis profesiones de adultos sería... Pues la primera sería ser veterinario. La segunda sería... Me gustaría jugar mucho los videojuegos. Ser un gamer y un youtuber. Pues que... Y pues de terceros me gustaría... No sé, me gustaría como estudiar... Magia y cosas de plastilina y todo eso. Y pues ya. ¿Ya? Fin. Gracias por escucharme. Adiós. Buenas tardes. Me gustaría ser bailarina porque es una profesión muy bonita. Conocer sitios, países. Uno puede mover el cuerpo sin parar. Ir a conocer más gente en otros países. Entonces, moverse como uno se sienta porque cuando uno se expresa en cualquier forma, se expresa... Por ejemplo, yo me expreso bailando. Me gusta mucho esa profesión. Gracias. En algunas ocasiones generamos preguntas a los niños que permiten en ellos alcanzar un nivel alto en sus emociones y donde logramos una buena estimulación intelectual, brindando la oportunidad de lograr resultados significativos en sus vidas. Muchas veces ellos mismos se cuestionan y se formulan este tipo de preguntas orientadoras y una vez que lo hacen, ponen al máximo sus capacidades para hallar la respuesta. Para que ellos perciban que sus ideas e intereses cuentan y son importantes. De esa forma se crearán ellos una habilidad y la confianza que necesitan para seguir cultivando sus sueños y sus metas. En los procesos de enseñanza es importante permitir que ellos expresen la percepción que tienen del mundo que les rodea y que las experiencias que vivan las tomen en serio, ya que de ellas siempre podrán rescatar o obtener aspectos positivos o negativos que les sirvan para autocorregirse. Dicho esto, me permitiré leerles una partecita de un libro de Carlos Alemani donde veremos, llamado 14 aprendizajes vitales, donde veremos uno de esos aprendizajes que es vital que nosotros tengamos en la vida. Entre ellos están aprender a aprender a discernir para elegir bien, aprender a fracasar, que me parece que es uno de los que más debemos fortalecer en nuestros niños, aprender a escuchar bien, aprender a vivir con humor trascendente, aprender a decir no, aprender a cultivar la interioridad, aprender a aprender a llorar, aprender a perdonarse a sí mismo y dejarse perdonar, aprender a contactar a Dios, aprender a ser creativo y eso sí que en los niños fluye, aprender a vivir con el propio dolor, aprender a convivir en pareja y aprender a despedirse. Pero yo quiero hacer énfasis en estos momentos, al siguiente que sé que va a ser, va a dejar como un recorderis en el futuro de nuestros niños y es el de aprender a discernir para elegir bien. Cuando ellos expresan que quieren ser doctores, médicos, futbolistas, etc. Es importante que tengan en cuenta el apartado que les voy a leer. Con frecuencia creemos que tomar decisiones correctas es fruto simplemente de comparar situaciones y que esto está al margen de los procesos personales, de las cosas que vivo, de mis miedos, de lo que siento, de lo que no conozco de mí. Creemos, tal vez ingenuamente, que lo que hay que tener en cuenta en una elección dada son únicamente los riesgos que se asumirán al elegir algo en una situación concreta o las ventajas que traería a escoger lo contrario. El supuesto es falso. Muchas veces tomamos decisiones erradas porque no conocemos los verdaderos móviles que nos hacen actuar, porque confundimos nuestras razones y aún nuestros ideales con las impresiones que perviven en nuestras entrañas, aunque aún no les hayamos puesto nombre. Es decir, en ese caso, no hemos discernido realmente de lo que nos toca hacer. No podremos elegir bien. Discernir y elegir son palabras complementarias. Disierno aclarando mi mente, examinando mis motivaciones. La necesidad de discernir está relacionada con la falta de directrices, de normas, de leyes con las que uno se encuentra en muchas encrucijadas de la vida. En ocasiones se tiene que discernir, es decir, poder tomar una decisión correcta, poder elegir entre dos cosas que se presentan con la mayor lucidez posible. Esto implica una actitud básica como también una técnica. Discernir es siempre optar. Al lograr actitudes básicas del discernimiento, estamos integrando propiamente la elección, una buena elección. Entonces la invitación es que ayudemos a nuestros niños a hacer una buena elección para que su futuro sea el que ellos esperan y el que quieren, el que los haga felices. Hola, yo soy Kevin Santiago Moreno Melo. Me vengo con mi hermano que se llama David Moreno Melo. Y hoy le vamos a leer un cuento. De Preguntario de Jairo Aníbal Niño. A nosotros nos gusta mucho este cuento ya que nos ayuda a pensar qué vamos a hacer más adelante en nuestro futuro. Que lo disfruten. Usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Bueno David, te cuento que varias personas van a responder a tu pregunta. Vamos a ver qué piensan los adultos sobre volver a ser niños. Si tuviese la oportunidad de regresar a ser niño, aún sabiendo lo que es ser adulto, preferiría quedarme siempre como niño. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Camilo Fuqueneposa. De acuerdo a la pregunta que tú formulas, pienso que tuve una infancia muy bonita ya que pude cumplir mis sueños. Uno de mis sueños siempre fue que me gustaban mucho los aviones, los helicópteros. Y cuando yo entré al colegio nunca dejé de pensar en ese sueño que en estos momentos yo estoy viviendo. Aparte, mi infancia fue muy bonita porque tuve grandes amistades, pude compartir mucho con ellos, jugaba demasiado. Aquí en el municipio de Funza había mucho ecosistema para poder correr, saltar, jugar como niños que en ese entonces eran. Por eso reitero que la infancia que yo tuve era muy bonita. Por eso nunca dejen de soñar, de correr, disfrutar, saltar. Porque es la etapa más maravillosa de nuestras vidas. Disfrútenla al máximo. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Etna Gabriela Huáqueta. Yo vivo en el barrio El Lato, segundo sector, hace 31 años. Y en cuanto a respuesta a la pregunta, quisiera ser una niña alegre, quisiera ser una niña feliz, que está en compañía de sus hermanos, de sus papás. Que pudiera viajar a muchas partes, conocer muchas partes de Colombia, conocer a sus abuelos, compartir con sus abuelos. Quisiera también compartir mucho, mucho tiempo con mis primos, con mis tías. Quisiera ser muy feliz junto a todas las personas que están a mi alrededor, mis papás, mis hermanos. Vivir momentos que son inolvidables, como los paseos, que son momentos que siempre se van a llevar en la memoria. Quisiera en mi colegio estar con mis compañeros, vivir descansos muy chéveres, conocer muchas cosas, tener nuevos conocimientos. Quisiera estar en el grupo de danzas del colegio, llegar muy lejos con mi grupo de danzas del colegio. Y más que todo eso, tener a mi familia junta, siempre quisiera estar feliz, feliz por tener el amor que ellos me brindan, por esos cuidados que ellos me brindan a mí. Eso quisiera hacer cuando sea niña. Buenas tardes, gracias por su invitación a su programa. Mi nombre es Gabriela Guevara. Y bueno, ¿qué me gustaría cuando niña? A mí me gustaría muchísimo estar en el campo, jugar con los animales, correr por los potreros. Cuando en las mañanas se ordeñan las vacas, comer de esa leche, compartir con mi mamá y con mi papá mucho más tiempo, que ellos estén más conmigo, que me dediquen más tiempo. También me gustaría mucho que en diciembre el niño Dios me regale muchos juguetes en Navidad. Me gustaría mucho eso. Estar con mis hermanos, compartir con mis hermanos, jugar. También me gustaría mucho tener a muchos amigos, igual poder compartir y jugar con ellos mucho más. Eso me gustaría de la niñez, eso me gustaría muchísimo. Hola, cuando yo sea niña, quiero soñar con tener alas y poder viajar por todo el mundo. También quiero aprender muchísimas cosas. Quiero aprender a leer, quiero aprender a bailar, quiero aprender a manejar un carro. También quiero ser ese niño que ama, respeta y quiere mucho a los demás. Eso es lo que quiero ser cuando sea todo un niño. Es interesante escuchar cómo cuando nos preguntan qué queremos ser cuando seamos niños, nos transportamos a esa época maravillosa cuando disfrutábamos de las cosas simples y bueno, esta etapa tan maravillosa que es ser niño. Invitar a toda la comunidad que nos está escuchando, que siempre mantengamos ese espíritu libre, ese espíritu amoroso y pues nada, que siempre apoyemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños que tenemos alrededor para que ellos cumplan sus sueños y sus metas. Vamos a escuchar entonces a David y a Santiago que nos van a hacer la lectura, una lectura corta del libro de Jairo Aníbal Niño, El Preguntario. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. ¿Qué es el río? El río es un barco que se derritió. ¿Qué es la gaviota? La gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es un ajedrecista que siempre juega con las piezas grises. ¿Qué es el mar? Para el pez volado, el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes. Si los enamorados vivieran en la luna... Si los enamorados vivieran en la luna en noches de tierra llena, cogidos de la mano, contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas de mar. ¿Qué es el silencio? El silencio son seis cuerdas sin guitarra. Bueno, espero que les haya gustado esta corta lectura. Hasta pronto. Bueno, queridos oyentes, espero este programa les haya gustado bastante. Y para finalizar, quiero recomendarles un libro de Ana Morato García, de Mayor Quiero Ser. En este libro pueden encontrar seis cuentos cortos para potenciar la positividad y el autoestima de los niños y de las niñas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Agradecemos a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Mejía, y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Les invitamos a seguir pendientes de la franja de programación que nos une alrededor de la cultura. Espérennos por este medio todos los miércoles a las 3 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares. Recuerde que estuvieron con ustedes Marilyn García, guía de servicios bibliotecarios, y Cris Dayan Melo Tarquino, promotora cultural. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Aquí termina. Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.